Haz fuerza en la voz y además abre la boca para que se oiga la voz y las S y las R Ok, está bien Te vas a ser artista, canigo Vas a ganar un chingo de dólares y ya no me vas a conocer ¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens del Azar de aquí De arreglos de Poca M Pues en este video los voy a traer a un viaje Lo que es un día de trabajo aquí en el estudio de grabación Algo que me han pedido por ahí en algunos comentarios Por ahí en Facebook que a veces me comentan o me mandan mensajitos Así es que vamos a hacer un día trabajando aquí en el estudio de grabación Conmigo para que vean más o menos lo que hacemos en todo un día Y pues hay que alistarnos porque hoy tenemos gente Hoy tenemos gente, vamos a grabar un grupo norteño Van a venir a grabar unos cantantes Y pues yo ahorita me vine temprano porque tengo que acomodar las cosas Tengo un desastre ahorita aquí en el estudio Así es que vamos a ir a arreglar ahí el cuarto Acomodar la batería, microfonear, poner todos los cables Dejar todo listo para cuando lleguen los músicos Pues estar listo y darle duro Así es que, pues antes que nada Pues suscríbanse a mi canal Like a este video, compartanlo Y por supuesto vamos a hacer más videoblogs Acerca de lo que hacemos aquí en el estudio de grabación Así es que, vámonos Pueden ver, tengo aquí ahorita que arreglar la batería Tengo un desastre Tengo varias cosas que organizar Tengo el micrófono de grabación Ahorita, pues más que nada el trabajito que tengo que hacer es acomodar la batería Que esté bien, pues ya lista para cuando lleguen los chavalones Empezarla a este, pues a grabar de vuelta Ya tengo mi máquina, la otra, la SPD-CX Y acá están todas las bases Pues la razón que tengo todo un desastre Es porque fui a hacer un video la semana pasada Y me llevé algunas cosas Y tuve que desarmar la batería Así es que, pues armar todo otra vez aquí Antes de que lleguen los chavalones Ok, pues ya le dimos una arregladita a la batería Está caliente ahorita Tengo que prender el aire que tengo Porque no tenemos aire acondicionado en este cuarto Así es que prendí ese aire para que nos ventilara poquito Y pues ya arreglé un poquito la batería Más o menos la dejé ahí lista para Cuando venga el otro muchacho de la batería Pues ya se acomode a su gusto Un poquito sucios los platillos que tengo por aquí Los he limpiado Pero, pues le puse lo básico Esta batería, acá usualmente pues Nomás dejo el puro stand Aquí porque traen su tarola ellos Y este, pues aquel tambor casi no lo usan Entonces no le pongo micrófono Nomás le pongo a este tambor Micrófono Y a este tambor Y pues el platillo Cuando grabamos norteño Pues los chavos pues Que vienen a grabar de repente Pues como no le dan mucho uso a toda la batería Porque tocan lo básico Entonces Aquí deje espacio para La tarola Que vayan a traer ellos Para que estén a gusto Pues aquí está el micrófono de la tarola Estos micrófonos son unos clones De la SM57 Del Shure Tengo años con estos micrófonos Y me han funcionado bastante bien Este Me han durado más que los Originales Originales que compré Me duraron como 3 años Y esto llevo casi 10 años Por eso confío más Y el sonido pues es Es igual No cambia Entonces Pues ahí está el setup de la batería Pues ya nomás esperar Pues ya nomás esperar Pues los chavos Para que Nos conectemos Y empecemos pues A chambear Así es que Ahorita nos vemos Bueno pues ya Ya empezó a llegar la gente Ya empezó uno de los exclusivos De aquí de Del estudio Uno de los perronones De la música ¿Quién es? Toca madre ¿Qué onda René? ¿Cómo estás? Saludos Aquí estamos a la orden Aquí saludos a toda la raza Para que se conecte Aquí estamos con Efren Al tiro Ya estamos esperando la raza Ahorita para hacer los arreglos De Poca M Estamos esperando pues Ahí a los Los muchachones Los chalinos Ahí vienen en camino Los chalinos ahí vienen Y ahorita vamos a Estamos a la época Nos transportamos Al pasado A los noventas A los noventas Este 2021 Ahorita estamos comiendo todavía Bueno pues ahorita Nos vamos a esperar Saludos a toda la raza Su puerta Aquí Con el escudo Disparar Le ganaron La partida Jugó al gallo De San Juan Cayó como Caín Los grandes Quiere la verdad Con caldito Del monchomo También Que te chapa Guzmán Ya ve Lloren Me lloren Con Paguitcha Antenna De Vicar Bien Cercé Música 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 Eso Acá está el director El director artístico A crear nuevos éxitos Lo vamos a lanzar próximamente Muchachos Ahí vamos poco a poco Ya hicimos las primeras canciones Para todos estos muchachos que empiezan Y vamos a apoyarlos para que Hagan sus éxitos Música 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 Otra vez se oye el sonar Los rayos ya no cantaron Se pusieron a llorar Cuando oyeron la noticia Más fuerza en la voz Y además abre la boca para que se oiga la voz En las S y las R Ok, está bien Te vas a ser artista, amigo Vas a ganar un chingo de dólares Y ya no me vas a conocer Bueno, pues terminamos la grabación Y pues En esta ocasión Pues fallaron Fallaron Este Dos músicos Falló el de la batería Y falló No vino tampoco el bajista Entonces Pues tuvimos que Pues yo Tratar de meter la batería Para sacar este proyecto adelante Y pues ahí por ahí me ayudó también Este Mister René A que ya lo vieran hace rato Metió el bajo Y pues ya con eso Ya completamos la grabación De dos temas Este Porque lamentablemente Pues no pudieron asistir los músicos Ya habíamos quedado Pero pues Este Tuvimos que cooperar un poquito Ahí más que nada Para Para sacar adelante este proyecto Así es que Ya fuimos a comer Ya agarramos algo Y pues Creo que hasta aquí Hasta aquí Ya Ya grabamos Este Este proyecto Así es que Terminamos el día Vamos a comer Cieles Se ve que andas bien Desestresado Hemos comido Se ve Andas destresado Ahora Si ya andas destresado Necesito comer Algo Un poquito de carne a seda A seda Gracias Bueno pues Vamos a ir a comerciales Y pues muchas gracias Por ver este video Esto es lo que pasa En un día de grabación Esperando que se le hayan Pasado a toda madre Disfrutado Saludos Vámonos Suscríbanse Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Bye